Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. No, que no sé qué. Y dijo, así va a aprender y que no sé qué y que es la única manera y que va a saber que ya después de ahí nada. Y si se fijan en ese video, le hace así como que va a sacar algo y el perro corre. ¿Por qué de repente estaba bien encimoso y por qué de repente ya no? Ok, no me creen. En el video que subió hace poquito, de que por qué me peleé con Carlita y que no sé qué. A partir del minuto 052, al minuto 1 con 17, se escuchan tres chicharrazos después de que regaño a Balto. No me crean, vayan a escucharlo, vayan a escucharlo. Vete para allá, Balto, vete para allá. Van a salir un montón de TikToks, ya ven la gente, ahí traen de todo. Que Carlita que me iba a demandar, ayer yo miré un video donde dice que Carlita me iba a demandar, que Carlita me iba a demandar, que por esto y por el otro. La verdad, yo les quiero decir en buena onda. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.